Es increíble como a muchas personas les gusta la comida picante, y también es sorprendente lo estudiado que está el tema. Y sí, hay mucha investigación detrás de ese platillo de chiles rellenos, también está presente en el mero hecho de comprar una salsa tabasco y ponerla en tu carne favorita. Así que, el mencionar el producto más picante en un video y no explicar el por qué, me parece una falta de respeto. Así que, hablemos del picante, o mejor, hablemos de la capsaicina. La capsaicina es un compuesto químico que se encuentra en diversas especies de plantas del género capsicum, y es la responsable de que el ají pique. Ellas reciben diferentes nombres, pimientos, ajíes, guindillas y otros que probablemente también tienen nombres diferentes, porque bueno, salieron de América para todo el mundo y sabemos cómo son los países con sus regionalismos o idiomas. Te estoy viendo a ti, Francia. ¿Y cómo las plantas desarrollan el picante? Bueno, las que incluyen capsaicina en sus frutos no desean ser comidas por mamíferos, pero sí por aves. Esto se debe a que nuestros jugos gástricos hacen añicos a sus semillas, mientras que las aves pueden esparcirlas al cagarlas por donde vayan. Es por ello que el picante está hecho para no afectar a nuestros amigos plumíferos. Pura cuestión de supervivencia. Eso hasta que llegó a la cocina y empezó a probar sabores. Pues bien, para saber cuánto pica cada pimiento, se desarrolló en 1912 un examen organeléptico por William Scoville. Una curiosidad es que esta escala de picor lleva su nombre. Originalmente, la medición se realizaba creando una solución con el extracto del fruto y diluirlo hasta que el picante sea indetectable para un comité de 5 catadores expertos. Cuanto más se necesita diluir el extracto para que deje ser picante, mayor puntuación obtendrá en la escala Scoville. Por supuesto, hoy en día se utilizan métodos analíticos, como la cromatografía, que elimina la subjetividad del ser humano. Pero hablemos de cifras. Según el libro Guinness de los Records, el pimiento más picante es el cegador de Carolina Ahumado, Carolina Reaper, que tiene un valor en la escala de 2.200.000. Y desde entonces, algunos quieren quitarle ese título, aunque no han sido verificados por el libro, como lo puede ser el Piper X. Pero este no es el producto más picante, pues a este pimiento le sigue el gas en aerosol que usan los policías antidisturbios, que fácilmente puede llegar a los 5.300.000 en esta escala. Pero es momento de llegar a la cima, pues el producto más picante, como lo habrás adivinado, son los cristales de capsaicina pura. Esta llega a los 16 millones de unidades Scoville. Y podías comprarlo, pues por un tiempo estuvo a la venta la Blaze 16 millones. Que puede sonar una salsa, pero en realidad es un vidrial de grado farmacéutico, de 1 milímetro, lleno de cristales de capsaicina pura. Lo extraño fue el coleccionismo que tuvo, solo se ofrecieron 999 botellas y todas estaban enumeradas y firmadas por el propio creador, Blair Lazar. El frasco viene empacado en una botella de reserva de Blair y está sellada con cera blanca y dorada. Y aunque es muy raro que sea vendida, generalmente en Ebay puedes encontrar alguna. Actualmente desconozco si es posible hacerse con los cristales de capsaicina de otra forma, pero si te interesa el sabor puedes revisar la excelente reseña en el Blood House House, donde realmente lo probaron en sopa de tomate. Muchas gracias por verme. Seanme en las redes, denle like, suscribe y todo eso que normalmente piden. Y bueno, principalmente recordarles que debido a que me encuentro un poco mal, no podría ser las semanas que prometí. Los directos si en FB empezamos el lunes o martes, depende de cómo vaya un poco más tranquilo, porque aún no me encuentro del todo bien, pero sí o sí iremos avanzando con este tema. Y de ahí los videos tendré que darme muchísimo más tiempo y ya los avisaré. Nada más que decirles muchas gracias por las palabras de apoyo en las redes, de verdad. Me ayudan bastante que yo haya podido sentarme a avanzar con el video para no dejarles sin material. Y eso sería todo por mi parte. Yo fui Alex y nos vemos en un siguiente video o directo. Muchas gracias por todo. Y recuerden, cuidado con el picante que tiene, al menos esas salsas picantes que he mencionado son muy peligrosas. ¡Gracias!